Hola, soy Carlos Ruquijo y en esta ocasión te voy a compartir mi receta de un filete de pescado a la mostaza. ¿Cuáles son los ingredientes? Aceite de oliva, perejil seco, mostaza, va a ser la clara de un huevo y yo tengo aquí dos filetes de pescado de baza. Puede ser cualquier filete de pescado, no hay ninguno en especial. Aquí el chiste de todo y la magia de este platillo es la salsa, que es la salsa con la mostaza. ¿Qué voy a hacer lo primero? Vamos a poner la clara del huevo. Puedo en un pequeño platito hondo para hacer la mezcla. Son aproximadamente como dos cucharaditas o tres de aceite de oliva. Perejil seco, deshidratado. Puedes checar en el canal cómo explico cómo deshidratar el perejil. Aquí viene la parte importante, que es la mostaza. Nada más desrevolver. Y empieza a tener una consistencia espesita, que se incorporen muy bien todos los ingredientes. Y ya está la salsa de mostaza. Ya que tenemos lista la salsa de mostaza, lo único que voy a hacer es embarrarle en todo el filete de pescado. Antes de hacer esto, hay que ir poniendo el sartén a calentar a fuego bajito con un chorrito de aceite. Ya que estén perfectamente bien, bien puestos o bien embarraditos los filetes con la mostaza, van directamente al sartén con un poquito de aceite. La receta muy, muy rápida de hacer. Vean a ver el saborcito que le da la mostaza. Ya que están listos los filetes, van a ver los que son un poco secos y se dora lo que es la mostaza. Quiere decir que el filete ya está listo. Y mis filetes ya están listos. Y lo único que falta es montarlos en el placho. Como les comentaba, lo pueden servir con una camita de arroz a un lado. Y listo. Pisan unos filetes a la mostaza. Soy Carlos Urquijo y te invito a que pruebes esta receta.